Muchas gracias señor presidente. Yo quiero reiterar la preocupación que tenemos desde muchos sectores frente a la presencia de la universidad pública en este proyecto de ley. Creo que ya he hablado bastante con la ministra sobre este tema, comprendo la frustración que generó lo que pasó con la Fundación Universitaria San Martín, comprendo la importancia de que el Estado asuma un papel regulador, que asuma un papel de vigilancia, que asuma un papel de control dentro de aquellas instituciones, sin ánimo de lucro, privadas, que están abusando hoy de los estudiantes de Colombia. Eso lo comprendo perfectamente y estoy de acuerdo en que hay que tomar algunas medidas y que hay que tener algunas herramientas. Probablemente no son las mejores, nosotros hicimos otras propuestas, pero son las que podemos en este momento decir el gobierno está interesado en impulsar y ahí en ese caso, pues yo digo para las privadas, no hay ningún inconveniente ministro. Pero la presencia de los públicos sí representa, a nuestro parecer o a mi parecer, una amenaza muy grande para la autonomía universitaria en tanto el gobierno nacional asume una posición de mayor control frente a estas instituciones cuando ya tiene presencia. Un delegado más en el Consejo Superior Universitario, cuando ya tienen dos delegados, ¿qué diferencia puede hacer eso salvo alterar las condiciones mismas del gobierno universitario? Hay muchas otras razones, señor presidente, porque ya hay otros mecanismos de vigilancia. Me preocupa bastante, señor presidente, que esta ley sirva de herramienta para este u otros gobiernos futuros para meterle la mano a la educación superior pública del país y avanzar en procesos de privatización o avanzar en procesos de violación profunda de la autonomía con un control estatal mucho más directo de lo que en principio viola la razón de ser de la autonomía universitaria. Imagínense ustedes en el futuro algún gobierno, sea este o sea otro, ante la necesidad de aumentar la presencia del sector privado, de acabar con la educación superior o incluso de callar la educación superior pública del país, decide intervenirla estando ahí adentro con mayores herramientas, señor presidente. Eso sería un error gravísimo desde la concepción misma de universidad y un profundo problema para el derecho fundamental a la educación y para el espíritu mismo de la educación, que es construir una sociedad desde un escenario de crítica, desde un escenario de propuestas que no permita, que el status quo, que no permita que los poderes dominantes sean los que asuman el control. Me preocupa, señor ministro, que puedan utilizar estas herramientas para, primero, ya habiendo causado una crisis, como es lo que ha venido ocurriendo por el proceso de financiamiento de la educación superior del país, pues ya, teniendo la crisis y teniendo la herramienta, acabar con el espíritu de la universidad pública. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, representante. Seguimos en consideración.